Se puede realizar a partir de la próxima sesión de manera virtual, vía Skype o vía cualquier otro sopa que exista para poder contar con la presencia virtual de los negociadores. Entonces reiteraremos el llamado a la Secretaría de Educación para que se concedan los permisos y que entregaremos a los negociadores copia de los oficios que se remitieron más de una semana a la Secretaría de Educación, en donde solicitamos garantizar los permisos sindicales y demás garantías que se requerieron. Eso dentro del marco legal y constitucional que le está permitido al Ministerio de Educación en virtud de la autonomía que tiene la Secretaría de Educación para el Partido. Gracias. 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 también que luego no va a haber ningún problema así de esta para acá y no está por eso, eso se quedaba exacto, sí es que como vamos a nosotros a decir que por un medio o algo así yo no puedo también decirle, tranquilo, grima si es que después del secretario cuando le digo que se puede hacer permiso le hablo del secretario yo no puedo, o sea no es mi competencia no puede ser eso entonces no puede llegar hasta circular directivas, orientaciones pero efectivamente, pero se tiene que aplicar eso se tiene que aplicar y por eso lo que es importante es que nosotros recordamos a las secretarías, entonces si hay otra posibilidad de hacerlo, abrimos la virtualidad para garantizar que efectivamente participen en la mesa